En la audiencia del miércoles 26 de noviembre del 2014, en un ambiente bastante húmedo, el Papa Francisco recibió a miles de peregrinos en la plaza de San Pedro. El cielo fue el tema de la catequesis que manejó el Papa, el cual dijo que todos nos encontraremos allí algún día, y mencionó que existe una comunión entre los cristianos vivos y aquellos que han fallecido, el vehículo es la oración. En este camino es hermoso percibir la comunión entre la Iglesia del cielo que nos sostiene con su intercesión y nosotros que en la Eucaristía estamos invitados a ofrecer oraciones por las almas que se encuentran a la espera de la felicidad eterna. También el Papa mencionó que la Iglesia peregrina hacia el reino, como la afirma el Concilio Vaticano II, que la Iglesia no es estática, sino que camina en la historia y su meta última es el reino de los cielos. El paraíso no es un lugar, sino un estado donde todas nuestras esperanzas serán colmadas en una nueva creación. Esto es el paraíso, que no es un lugar, sino un estado donde nuestras esperanzas serán verdaderamente colmadas en una nueva creación, con plenitud de ser, verdad y belleza, libre de todo mal y de la misma muerte. Por último, el Papa habló sobre su viaje a Turquía y saludó a los cristianos de Oriente Medio. Para Vox Fides, Guillermo Torres Quirós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!